en Monterrey, en el Obispado, en la estación del Obispado, 340 y en el Diente, en esta estación también al sur de Monterrey, 282.6 milímetros de precipitación. Y bueno, pues ahora sí voy a pasar con las condiciones actuales porque todavía continuamos con un 60% de probabilidad de precipitación para el día de hoy. En este momento el termómetro marca los 23 grados centígrados aquí en el centro de la ciudad. El viento se encuentra pues casi imperceptible a dos kilómetros por hora, la humedad relativa en el 98%, bastante elevada y la presión atmosférica está marcando los 1.015 milívares. ¿Cuáles son las condiciones del pronóstico del tiempo que nos espera para toda esta jornada? Ya se lo comentaba hace un momento, continuamos con un 60% de probabilidad de precipitaciones. La temperatura máxima que esperamos alcanzar hoy por la tarde será de 29 grados centígrados, mientras que por la noche esperamos que el termómetro descienda hasta los 26 grados centígrados, ¿Qué es lo que nos espera para los próximos días? Presta atención, baja la posibilidad de precipitaciones para viernes, sábado y para domingo, sin embargo para el día de mañana, jueves se mantiene hasta un 40%, entre un 40 y un 50% esta posibilidad de precipitaciones. La mínima en los 23 y la máxima alcanzará hasta los 32 grados centígrados. Para este próximo viernes hay un 20% de probabilidad de precipitaciones, cielo mayormente nublado, la temperatura mínima alrededor de los 23 grados por la mañana y por la tarde. Vemos cómo van aumentando las temperaturas hasta los 33 grados centígrados. Sábado hay un 40% de probabilidad de precipitaciones, la temperatura mínima de 24 grados y la máxima se va a elevar a los 33, mientras que para este domingo es menos del 10% esta probabilidad de precipitaciones, escasa nubosidad. La temperatura mínima en los 24 y la máxima vuelve a elevarse hasta los 34 grados centígrados. En la imagen del radar vemos todavía algunos sistemas que siguen afectando parte del noreste del territorio mexicano, bueno, precisamente este canal de baja presión en interacción con la entrada de humedad del Golfo de México está ocasionando todavía esta posibilidad de precipitaciones en algunos estados del noreste del territorio mexicano, mientras que este canal de baja presión que cruza por toda la Sierra Madre Occidental, aunado con esta zona de inestabilidad que se encuentra en el Pacífico, tiene un 10% potencial para convertirse en el próximo ciclón. Esto está ocasionando, bueno, pues mucha precipitación, también junto con la onda tropical número 22 de esta temporada, están ocasionando probabilidad de precipitaciones para todos los estados del noroeste, parte del centro de la República Mexicana, sur y sureste del territorio mexicano. Y bueno, pues vemos que se esperan lluvias para los próximos días en gran parte de nuestro país. Todavía continúa latente el porcentaje de precipitaciones para el día de hoy un 60%, para el día de mañana hasta un 40%. Hay que cuidarnos mucho, recuerde, pues si sale de su casa, tomar tiempo de anticipación para no formar parte de las estadísticas de los accidentes. Hasta aquí con el reporte del pronóstico del tiempo, continuamos con mucho más aquí en su casa, gente regia, como tú.